El proyecto de ciclocaminabilidad del área metropolitana de la quebrada La Picacha comprende desde la carrera 83 hasta Parques del Río. Es un proyecto que lo diseñamos bajo el concepto de corredor verde y lo que significa es priorizar el transporte público y la movilidad activa, que es caminar y pedalear. El proyecto es integral, diseñado desde lado a lado de la vía, donde se interviene toda la sección pública. Mejoramos los andenes existentes, se proponen cruces seguros para los peatones, también incorporamos nuevos parques de calle que resultan de la redistribución que se hace en la vía. Podemos implementar nuevo equipamiento urbano, que son bancas, hacemos nuevas siembras, es un proyecto que no incorpora talas. El proyecto comenzó desde la carrera 83, vamos llegando ya a la avenida Bolivariana, empezamos por toda la parte de movilidad activa, se mejoraron los andenes, se implementó la ciclorruta y se estima terminar en el primer trimestre del siguiente año. Estamos uniendo dos grandes centralidades, que es la de Belén, Laureles, con el centro de la ciudad y seguramente vamos a cambiar la forma de moverse de muchos actores en la vía y seguramente va a ser de manera sostenible. Recomendaciones para los peatones, recuerden que ustedes son la prioridad en la vía, utilicemos los andenes, disfrutemos de los senderos, los pasos a nivel, ustedes tienen la prioridad en el cruce, pero no caminemos por la ciclorruta para evitar accidentes con los ciclistas. El ciclista que utilice su espacio, reconozca cuando hay resaltos, donde se va a incorporar con el peatón y lo respete. Y para los motorizados, por favor, las motos que no utilicen este espacio exclusivo para bicicletas y los carros que respeten todos los elementos que están haciendo que se reduzca la velocidad, los giros que son un poco más lentos, pero que estemos conscientes que todo es en pro de la vida. Sabemos que este proyecto es de un cambio cultural grande, pero atrévanse a moverse diferente y disfruten de este corredor verde que es diseñado para ustedes. ¡Gracias!